Algo muy característico de aquí de Brasil y de las playas de Copacabana son los pareos justamente para que te puedas acostar en la playa y aquí tenemos a mi compañera Cristina Enséñanos a punto com. ¿Qué estás comprando Cristina? Mira que maravilla, aquí podemos ver un pareo con el corpobado Ahí está Que tiene múltiples formas de utilizar Exacto, lo puedes utilizar de muchas formas Pero Cristina se emocionó y no solo está comprando uno Ya llevan como 5 Aquí vamos el señor justamente con todas sus pareas ¡Viva México! ¡Viva México! Ahí lo tienen Ahí lo tienen, entonces ¡Viva México! Y ahorita que estaba un poco nublado nos sirven para taparnos porque tengo que ser sincera Yo también ya me compré algunos porque Cristina me convenció Pero bueno, entonces Ya tenemos souvenirs Por supuesto, dijo nos falta el bikini Pero ya empezamos con el pareo Así es que síganos porque seguramente Paola se estará enseñando los bikinis que nos vamos a comprar ¡Sí! ¡Seguimos!